Amor 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 El tiempo de Recibir por ti Seguir en mi alabanza Te daré El sol Por ti, por ti No creo todo Solo en mi Mirada avanzador Toda mirada avanzador Por ti, por ti No creo que Te daré Todo lo que soy Toda mirada avanzador Pero No creo que 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!